A ver, yo quiero que tú me cuentes, porque yo estaba viendo en Twitter que estaba trending que Ben Affleck acabó muerto, como dicen por ahí. En la mesa caliente también, usted ve estas imágenes de Ben Affleck, justo cuando iba camino ya al aeropuerto, el señor no era humano, no tenía vida. Ya él estaba cansado. Yo no sé, cansado de la fiesta, cansado de dar tanto amor. Hasta el chofer estaba cansado. Pero a ver, está cansado con Jennifer López, ¿qué esperaban? O sea, obviamente tienes que tener energía de más. No significa que estuviera borracho, porque yo había en las redes que lo están acusando de borracho. Simplemente yo siento que estaba agotado, como lo hemos visto desde Italia. El pobre hombre ya no puede consumirlo. Ya no echa. Y aquí dio todo lo que podía. Bailó mucha salsa, bailó mucha salsa. Oigan, la noche de bodas, porque acuérdense que J-Lo exige cuatro veces a la semana, imagínate el día de la boda. Sí, ochenta de un día. Aunque Aleida tiene un cuento de su noche de boda. Tengo un cuento, mi Aleida, te lo digo para que cuando te toque a ti. Y mira, el día después de mi boda, mi marido y yo estuvimos en cama hasta las cinco, casi cuatro de la tarde. ¡Uuuh! No, no, porque no podíamos del sueño y del cantaño. ¡Ay, no! Mi hijo andaba con su torcido, yo con mi segundo cambio de la noche. O sea, porque la verdad que la noche fue larga. O sea, ¿con el vestido de novia estabas metido en la cama? No podíamos con nuestra vida, ustedes no saben. O sea, mis papás, llegaron a la casa, a la habitación, y prácticamente de que nos sacaron porque íbamos a cenar ese día, pero bueno. Oye, dije, Aleida vino más caliente que nunca. ¡No voy a la mesa caliente! Pero no, tenemos que... ... Gracias por ver el video.